Hoy vamos a intercambiar tarjetas de crédito, Clau y yo, durante 24 horas. ¿Estás preparada? No, no estoy nada preparada y necesito saber las reglas de esto. Bueno, las reglas. Sencillo. Ok. Yo te entrego mi tarjeta de crédito. Ok. Tú me entregas tu tarjeta de crédito. Ok. Y la idea entonces es que nos vayamos a pasar 24 horas, aproveches hoy, hagas tus compras, lo que necesites, lo que quieras. Todo. Todo lo que yo quiera. ¿Será que ponemos como un límite o no? ¿Con límite? No, con límite. Bueno, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Máximo 5 mil dólares. 5 mil cada una. 5 mil cada una, Liz. 5 mil cada una. Máximo 5 mil dólares y tenemos 24 horas para gastarlo en lo que queramos. Entonces, nada. No, 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 aquí estoy una locura. Esto es una locura. ¿Y mi venta qué voy a hacer? Y puedo comprar todo lo que yo quiera con tu tarjeta. Lo que quieras. Qué bueno, porque tengo unas compras que hacer. Estoy lista entonces para empezar con este rito. Yo también. Bueno, vamos a llegar entonces a The Grove, que es un centro comercial súper conocido aquí en Los Ángeles. La idea entonces es que ya cada una va a partir caminos para encontrarnos. Entonces, al final del día. Ok. Cuando ya hayamos hecho todas, todas nuestras compras. Ok. Estoy como nerviosa también. Estoy muy nerviosa. Muy emocionada. Bueno, para empezar la compra entonces por acá a la entrada del centro comercial hay como algunos lugarcitos como de helado. También hay como algo para tomar. Entonces, yo creo que vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer la tarjeta de clavo con una compra de algo para comer para poder tener energía y estar como súper hidratada para todo este día de compras que se viene. A ver, los precios están más o menos como entre 5 dólares, más o menos. Yo pensé que comprar algo de tomar, pero en realidad me voy a comprar algo de comer. Vamos a ver entonces qué hay. Oficialmente tengo aquí entonces el primer plato. Creo que con esto sí voy a tener así mucha, mucha energía para empezar con este reto. Delicioso. A ver, vamos a ver qué tal están. Esquilito, perfecto. Clau, gracias por mi primera compra. Ok, ya llegué a mi primera parada. La primera parada. Yo vi que Laura se fue a comer por ahí, pero no. Yo quiero empezar algo pesado. Vamos a hacer la primera compra. Ok, vamos entrando y lo que quiero ver aquí son audífonos. Y no voy a ser loca, no me voy a comprar los audífonos grandes porque tengo uno, pero quiero uno de los audífonos chiquititos. Como para que ir al gym, porque los otros como que me incomodan a veces. Y los audífonos que vamos a comprar están aquí. Ok, Laura. No me mates. Vamos a ver los precios. ¿Qué precio tiene esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Yo creo, sinceramente, que vamos a hacer lo de la tercera generación. Sí, vamos a optar por esos. Voy a llamar al señor, saber si los tiene. Y vamos a comprar primero. Primera compra, primera compra. Estamos listos. Oigan, no me dieron bolsita. Yo quería una bolsita, pero acá tenemos los nuevos audífonos listos y ready para mí. Se va a morir. Espero que no me mate. Pero bueno, muchas gracias, Labrita. Necesitaba algo así. Muchas gracias, te agradezco mucho. Ya tengo entonces mi estómago lleno. Ya estoy preparada para las compras. Y obviamente, la primera parada mientras estoy en Estados Unidos, siempre, siempre, siempre es Sephora, que es una tienda de maquillaje aquí que hay gigante. Creo que en México también hay, pero en Colombia no la hay. Entonces, obviamente, cuando estoy en Estados Unidos, me toca aprovechar para hacer algunas compras y vean lo que tengo por aquí. Sephora. Entonces, vamos a comprar maquillaje con la tarjeta de clavo. Acabo de entrar a la tienda, no llevo ni cinco minutos aquí y ya vi por ahí 15 cosas que me quiero comprar, así que voy a aprovechar. Bueno, ya la canastica se está empezando a poner llena. Ya está llena de algunas cosas. La verdad es que aproveché para comprar algunas cosas que necesitaba, otras cosas que quería comprar. Entonces, ya llegó la hora de ir a pagar. Vamos a ver entonces cuánto da este total de cositas de maquillaje que Clau me va a regalar el día de hoy. Ay, amo este reto. Me encanta. Todavía nos faltan algunas cosas por comprar y explorar porque apenas empecé a recorrer el centro comercial. Entonces, vamos a ver qué otras cosas encontramos. Ok, estaba caminando, estaba con el propósito de entrar a Sephora, pero vi a Laura entrando a Sephora y yo no quiero coincidir con ella en las compras, así que me voy a ir a mi tienda favorita de The Grove, que es la librería. Así que vámonos un poquito más para atrás, vamos a cambiar las compras. Vamos a llenar nuestras bolsas de libros, los más caros que encuentra, la edición es limitada. Gracias, Laura, por esto. Vamos a ver qué libros encontramos, a ver si gastamos un poquito. Vámonos. Estamos aquí. Nos vamos. Nos vamos al tercer piso porque ya están mis libros favoritos, a ver qué encontramos. De ser mi suerte, encontramos algo entretenido y lo siento, Laura, porque te voy a reventar la tarjeta. Voy a comprarme este, este libro, este que dicen que está muy famoso en TikTok, que no tengo idea. Y este que, creo que tengo este libro, pero este es de tapadura y el que tengo yo no tiene tapadura, así que voy a tener este en tapadura. Muchas gracias, Laura. Lista, con mi segunda compra. Muchas gracias, Laura. Ya llegó entonces el estómago lleno, maquillaje. Yo estaba pensando de pronto comprarme un outfit. Yo no soy mucho de moda, ni comprar mucha ropa, pero pues aprovechando que estoy aquí, en este centro comercial, creo que me voy a comprar como un outfit completo así, muy Los Ángeles, para aprovechar que estoy acá. Vamos a ver qué nos encontramos. En Colombia hay Sara, entonces como que siento que está bien. No está tan exótica esta compra que voy a hacer y los precios pues no están como tan, tan elevados. No sé, me está sintiendo como mal después de mi compra de Sephora, siento que ya voy demasiado loco, entonces como que encontré. Este bolsito está lindo, no tiene precio, pero no importa, hoy no estuvimos revisando precios. Y por acá estaba como viendo diferentes opciones de outfit. Quiero un look muy Los Ángeles. Y ver este que veo ahorita, me gustó mucho y siento que me puede servir como para un día casual o también me puede servir para algo elegante. Yo creo que ya el outfit se armó y con el bolsito blanco, ya perfecto, ya ahí está, lo tenemos, lo tenemos. Lo tengo, mi compra, mi outfit Los Ángeles, Kiko. He vuelto a MAC porque se me ocurrió una brillante idea. El 14 Pro Max, ¿cuánto está? Ay no, Dios mío. Bueno, ya está. Llevo comprando cosas más o menos unas 5 horas y ya me siento súper, súper cansada, entonces una pequeña pausa. Yo sé que a Clau le gustaría que yo me alimentara, entonces me voy a alimentar. Por acá vine a un lugar que tiene como opciones de todo, según entiendo, tienen como opciones de sándwiches, pasta. Voy a aprovechar para pedirme algunas cosillas. Bueno, oficialmente llegó entonces mi almuerzo, que me advirtió de que lo pedí que iba a estar grande, pero no pensé que iba a estar tan grande, o sea, vean el tamaño de este plato. Como una pasta con pollito, ensalada, para ir entonces ya a mi última compra. Por aquí ya llegó entonces la cuenta, ya llegó la hora de pagar. Fueron en total como 64 dólares, entonces, bueno, no es tan grave esta comida, como que estuvo bien. Siento que estuvo a gusto. Yo pedí un plato grande, me traen un plato grande, subo apenas. Ah, bueno, y también pedí bebida, que simplemente fue como una agüita, refrescante, relajadita y listo. Ok, me dio ganas de comer algo, pero no tengo como hambre, hambre como de almuerzo. Pero me dio un hambre, un heladito, un postrecito y encontré esto, así que se los voy a mostrar. Y vamos a comernos algo, algo por ahí, no sé, no sé, o algo así, no sé. Laurita, me vas a comprar un postre. Vamos a elegir qué hay. Ya me compré mi postrecito, estoy esperando que llegue. Vamos a ver. Aquí está. Ok, tenemos mi postre. Yo creo que después voy a almorzar, porque no tengo hambre todavía. No sé si le habrá hablado almorzado. Espero que me haya comprado algo, si es que almorzó. Pero yo, mi postre Suki, todo arreglo. Por aquí llegué entonces a mi última compra, que es toperita quitada de gafas y todo, porque esta última compra estaba complicada. Estaba complicada y me tiene muy nerviosa. Y es que... Bueno, habíamos hablado como de que nos pusimos un tope, y ese máximo no alcanza a pasar. O sea, las dos hablamos obviamente antes de empezar con este reto, que íbamos a comprar cosas ilimitadamente. Entonces, quiero entrar a la tienda de Apple a ver qué encuentro. Claramente ahí venden como puras cosas electrónicas, que no son para nada baratas. Pero, aparte del reto, las dos nos comprometimos. Yo no he quedado de Diclavos. Yo estoy aquí preocupada por gastarle su plata, y yo no he quedado de Diclavos. A este punto también se gastó toda mi plata. Entonces, pues nada, vamos a ver qué me compro el día de hoy. A ver qué encontramos por ahí, qué vemos por ahí. Por acá están entonces los celulares. Celular, celular. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Después de estar recorriendo entonces toda la tienda de Apple, creo que llegué a mi última compra de hoy, que va a ser un computador. No sé, estoy como preocupada un poquito, obviamente porque siento que es una compra un poquito más alta. Pues un poquito no, bastante. Está más o menos en $1,200 dólares el computador. Pero bueno, ¿qué es verdad acá? Como que así funciona. No es como que no lo pueda tomar y ya lo voy a pagar, sino que se lo traen a uno para ya poderlo pagar. Y por lo menos entonces lleva. Oficialmente termina entonces con todas las compras. Ya esto está empezando a pesar. O sea, esto de verdad fue todo un reto, porque acá tengo, vean, todas las bolsas. Por acá tengo el computador, que también está súper, súper pesado. Pero bueno, ya la parte más emocionante de este reto es ir a encontrarme con Clau para mostrarle todas las compras que tiene con su tarjeta. ¡Qué emoción! Estuve emocionada, la verdad, y no veo la hora de mostrarle todo. No me quiero ni imaginar ella cuántas compras hizo con mi tarjeta, cuánto te habrá gastado. No, no, no. Estoy pensando que me quiero comprar unas zapatillas de hace mucho tiempo. Aquí me encuentro en la tienda de Nike, así que vamos a ver qué onda, si me encuentro algunas zapatillas o algo que pueda comprar. Yo con mi postrecito lista para la acción, ya está tu dinero, Laurita. Miren esa, qué bonita está. Ay, no, hay tantos diseños bonitos. Miren esta. Esta rosadita. Miren esta. Voy a elegir una y vuelvo. Ahora sí, Laura, ahora sí. Ahora sí me voy a la casa con todo lo comprado, con todo lo trajinado y con tu tarjeta seca. Tengo con muchas bolsas. Llegó la hora entonces de la verdad y es donde nos vamos a mostrar cada una de nuestras compras. Estoy nerviosa por tu reacción y porque ya quiero que hagas como qué cosas compré yo y también porque no sé cuánto te compraste, te gastaste con mi tarjeta de crédito. Mi primera compra oficialmente fue un bowl de azaí. Era como una forma de empezar el día, como para refrescarme, ya tú sabes, toda la cosa. Por ahí empecé yo, como algo tranquilo. Ok. ¿Cuál fue tu primera compra? ¿Cómo así? No me fui nada tranquilita. Mi primera compra fue en... en Apple. Pero me porté bien. ¿Y qué compraste en Apple? Ah, ok. ¿Uno es Airpods? Ok, ok. Sí, porque quería comprarme uno de estos hace mucho tiempo así que dije, me he hecho la oportunidad. Bueno, mi chiquita compraste un poquitico más lo que... ¿Y fue? ¿Qué compraste? Sebor. ¿Cuánto crees que hay aquí en maquillaje? Más o menos. Por eso me llamaron. ¿Del banco? A mí te lo llamaron, que esas compras que... Yo, ¿de qué? Más o menos tengo una compradilla de compras. Ay, no, Laura, no. Aquí hice algunas compritas como de algunas cosas que quería probar hace un tiempo, algunas cosas que como que me llamaron la atención. Tengo algunas paletas de sombras. Y la prueba de esta compra. Está bien pensada. Me encanta. Excelente, me encanta. Mi siguiente compra fue tranquilita, tranquilita. Me fui de compras a mi... Bueno, igual gasté, pero... No te puedo creer que te empecé a comprar libros con mi tarjeta de crédito. 30% de descuento. Me alegra que hayamos aprovechado los descuentos. Muy bien, ¿ok? De día, youtuber, de noche, lectora. Para mi siguiente compra, no fue tanto una compra, sino que ya el estómago ya me estaba pidiendo comida, entonces yo fui y almorcé. ¿Pero me trajiste algo? Sí, te traje, te traje. ¿En serio? Sí, te traje, te traje. Ah, bueno, te traje, te traje, te traje. Vamos a ver si la tiré, pues porque yo no sé, o sea, yo siento que estos días he conocido más tu gusto. Huele bien, huele bien. Pero no sé, 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 sé. Sí. Ay, pensó en mí. Ay, ¿y si te gustó? Sí, me encanta. Ay, güey. Ahí está. ¿Es pasta al pesto? Ay, no, me encanta. Ok, la otra parte de mi día, yo dije, ¿se acuerdan que fui? La primera cosa que hice se fue a comprar esto. Volví a amar. ¿Volviste? Bueno, sabes que me siento tranquila porque yo todavía compré algo muy caro y ya me estaba diciendo culpable. Ok, bien. Muy bien. ¿Qué compras? ¿Quieres verlo? Claudia, no. No te puedo creer esto. Es el nuevo. ¿Te compras? El nuevo. No, pues, surprise. Es que era el nuevo. Fue una compra grande, una compra grande. La verdad, mi siguiente compra no estuvo tan dramática. Mi siguiente compra fue algo muy relajado y es que fui a la tienda de Zara. Ah, mira. Sí, o sea, realmente estuvo relajadito. Compré una óptica como para las noches californianas con un bolsito. Bueno, me compré también como un set que viene así en la parte de arriba y la parte de abajo. Como te digo, es un set. Con mirada con el bolsito. Me encanta. Sí. O con tenis para algo casual. Me encantó. ¿Aprobado? Aprobadísima te compras. Después de yo hacer esta compra, yo dije ya me voy a relajar un poco porque necesito que estas manos me compren más cosas. Y me fui a comprar algo dulce y un milkshake. Ok. Tranquila, así como tú empezaste tu día yo lo estaba chupando. Ok, entiendo, fue como un contraste. Realmente para esa siguiente compra yo estaba nerviosa y estoy nerviosa. Tengo miedo porque no sé cómo se reacciona. Es que yo también fui a la tienda de Apple y compra fue más grande. Mira el tamaño de esta vuelta. A ver, ábrelo tú. ¿A esta mujer? Haz el unboxing para todos. ¡Miren! ¡Ay, pero está hermoso! No, 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 pero ¿sabes qué? Te lo merece. Ay, también. Te lo merece. Me falta uno más. ¿Uno más? No, yo pensé que las compras se habían acabado. Como aquí nomás. Y esa bolsa. Es que, es que... ¡No! Cuando ya me estaba yendo vi la tienda de Nike y yo dije, voy a ir a ver si es que hay algo. A ver. Y si había algo. Yo así, yo así. Bueno, lo abro yo. La caja está muy linda, ¿para qué? Tengo nervios y emoción. Está bonita. Estaría hermoso. Sí valieron la pena, ¿no? Me morí. No, no, los amé. Los amé. O sea, siento que sí. ¿Lo tenías así? No, 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 no. También te los mereces. Nada, pues ya después de haber hecho todas estas compras, siento que nos gastamos parecido. No, fue un buen reto. Fue un buen reto. Fue un buen reto. Reto cumplido, reto cumplido, la verdad. Y no nos pasamos el límite. Piénsalo bien. Sí. El límite además. Ahorramos. Somos mujeres que pensamos en la economía. Y pues sí, hasta acá entonces. El video del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho. Si fue así, recuerda darme gusta. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá las voy a dejar. Y por acá les voy a dejar también las redes de Klau para que vayan, las sigan. Vean todos sus videos, todo su contenido que yo sé que les va a encantar. Gracias Klau por haber venido al canal. Me encantó tenerte aquí. Me encantó invitarme. Otra vez nuevamente porque ya hemos grabado un video juntos. Entonces por acá en alguna partita los voy a dejar para que vayan a verlo. Recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único, lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí a mi canal, activar notificaciones y más también la voto por cualquiera de mis redes sociales en donde me muestren que tengo notificaciones de aquí de YouTube activadas así vamos a poder conectar con mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Bye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!